Vamos a mirar otra mitad más, como no, con sabor Para todas las chicas guapas, con cariño Y eso dice... ¡Mexicana! Un tanque de una africana Tiene muchos sabores, se vele su color Yo prefiero las mexicanas, aunque no sean fieles También dan mucho amor Tiene la imáquita torneada, de una africana Pierdas a la razón Yo prefiero las mexicanas, aunque no sean fieles También dan mucho amor Ahora con amor Yo prefiero la mexicana, aunque no sean fieles, también da mucho amor Viendo la imagen cantorreada, de una africana, pierdo hasta la razón Que me contente de cien años, por una mexicana, que lindo es el amor Mexicana va a bailar, mexicana va a gozar Mexicana va a bailar, mexicana va a gozar Mexicana va a bailar, mexicana va a gozar Un, dos, tres, cuatro Y nada más pal daba yo, su peralcón, y su cenglao Soy de la compadre, todos juntos a gozar, y esto dice ¡Uuuh! Mira, vamos a pasar al ambiente, vamos a pasar al ambiente ¡Vamos, mi gente! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Mueve! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Mueve, miquete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muñete arriba! ¡Mueve, manzalo, menzalo y gusalo! ¡Sa, sa, sa! ¡Subete! ¡Muñete! ¡Parealiquetearon! ¡Carlito Cruz de Selly! ¡Gózalo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Hey! 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 ¡Mira tenemos cómo lo vas a hacer! ¡Cómo va la cosa? ¡Cómo va la cosa! ¡Muevelo! ¡Sa, sa, sa! Y ya se va, y ya se va